...secreto, al final de cuentas es una cultura física, pero yo le recomiendo que si tienen la experiencia de vivirla un día, vivan los Juegos Olímpicos. Oye David, bueno, seguimos hablando de deportes y el día de hoy lo que nos trae a Las Vegas Nevada es la pelea Mayweather contra Maidana. Maidana ha sido el único que le ha dado más golpes a Mayweather en toda su carrera.